Todos los días doña Mercedes Dávila espera la llegada de su hijo, el líder estudiantil Edwin Carcache. Expresó que en la última visita que le hizo a Carcache, lo encontró positivo ante la liberación de todos los presos políticos este próximo 18 de junio. Él está bien animado, esperando el 18 de junio, esperándolo y confiando en Dios. Él, todos los que están ahí, todos los secuestrados políticos y todos los que estamos aquí afuera esperando su liberación. Él se mostró ansioso, positivo. Positivo, positivo. Ansioso no, pero sí positivo. Positivo de que se va a cumplir, porque primeramente todos ellos están confiando que Dios así lo ha decidido. Dávila espera que todos los reos políticos sean liberados y no encarcelados. Es la liberación total. Si no hay liberación total, estamos mal, vamos mal. Es liberación total aquí al 18 de junio. Es el acuerdo que está firmado con los testigos y los acompañantes y en la mesa de negociación. Es liberación total. Aquí no es que sí, que no, 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 no. Aquí es liberación total y no solo para Edwin Carcache, sino que para toditos los secuestrados políticos, los que están fuera y dentro. Físicamente, ¿él cómo se encuentra? Pues bien entusiasmado. Les mando saludos a todos los periodistas independientes. Él va a seguir en su lucha, les mando a decir, y hoy más que nunca va a luchar por la libre expresión de prensa de nuestro país. El comunicador Edwin Carcache lleva nueve meses de ser secuestrado. Noticias 12, Teresa Reyes.